Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Señor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu verdad, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, Señor. Amor, yo quiero conocerte más y más y más profundamente. Quiero conocerte, sentir tu amor y tu verdad, y así gozar de tu presencia. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte más, mi Dios. Quiero conocerte más, Dios.